Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del sentido horario que se esté emprendiendo a esta conexión, a esta capacitación, introducción a la conservación preventiva del material bibliográfico y documental en museos de bibliotecas populares. Esta iniciativa y esta capacitación puntualmente va a estar dirigida hacia todas las bibliotecas populares con esa orientación y esa perspectiva para las bibliotecas populares de Córdoba, Argentina y todas, aquellos colegas que se han sumado a esta propuesta y que se han anotado previamente para estar participando. Las bibliotecas populares custodian una gran parte de nuestro patrimonio como textos escolares, libros de lecturas, revistas, publicaciones periódicas y obras gráficas de gran importancia, tanto por su valor histórico-artístico como por ser testigo de nuestra historia y memoria viva de nuestro pasado. El soporte de muchos de estos documentos y libros es frágil y delicado. Todos nosotros hemos comprobado alguna vez, como por ignorancia o por descuido, una parte de ese patrimonio que se ha perdido sin remedio. Su conservación en adecuadas condiciones exige un buen conocimiento de los elementos que la constituyen, su naturaleza y estructura, las diversas causas existentes de deterioro y su control. Estos conocimientos implican también analizar las condiciones de los depósitos y los locales y el estado de los libros o documentos y proporciona la posibilidad de establecer medidas preventivas para frenar o evitar deterioros importantes. Una causa de desperfecto es el tratamiento inadecuado para el montaje de exposiciones de libros y documentos. De esta manera voy a invitar al bibliotecólogo Julio Fabián Melián, quien estará compartiendo su conocimiento y su experiencia porque él es director de la biblioteca del Hospital Nacional de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, coordinador de la Biblioteca del Instituto de Educación de Enseñanza Superior Simón Bolívar del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y así también es profesor adjunto de Historia de Libros de las Bibliotecas de la Carrera de Tecnicatura Universitaria en Bibliotecología de la Universidad Nacional de La Rioja, la UNLAR. Así que muchas gracias Julio por esta propuesta, por esta actividad y bueno, buenas tardes y gracias. Bueno, buenas tardes José Luis, gracias por la presentación, gracias a la Asociación de Bibliotecarios por este espacio que me ha cedido y bueno, y gracias a todos los participantes de diferentes puntos de la provincia de Córdoba y de la Argentina. Y bueno, también hay muchas personas que estoy viendo acá en el chat, que bueno, que son colegas, amigos y bueno, que han estado ya en otras capacitaciones. Bueno, acá vengo con esta propuesta, ¿no?, de esto de la conservación preventiva en museos, en bibliotecas populares, ya que bueno, hemos estado trabajando en lo que es la organización de los museos en las bibliotecas populares, por esta nueva innovación, de que muchas veces las bibliotecas populares tienen material bibliográfico, documental, objetos, especímenes, que muchas veces llegan de colecciones privadas. Y bueno, y las personas que están a cargo de las bibliotecas muchas veces no saben qué hacer con ese material o ese material entró con algún hongo, con alguna bacteria, algún material deteriorado, deteriorado, perdón, humedecido. Y bueno, qué vamos a hacer, ¿no? Bueno, para comenzar vamos a empezar a ver que muchas veces bibliotecas y archivos y museos tienen puntos en común, los tres preservan, ¿no?, utilizando diferentes metodologías, no es lo mismo la preservación de objetos y especímenes del museo y de libros, de materiales especiales, de fotografía, ¿no? Ustedes saben que las tres también ofrecen informaciones, las bibliotecas la información lo tienen a través de libros, a través de soportes materiales especiales, como les comenté anteriormente, fotografías, etcétera. Los archivos van a tener documentos originales, muchas veces las bibliotecas populares también tienen documentaciones de archivos, como boletas de compra de algunos materiales bibliográficos, alguna documentación, algún contrato, algún acta, bueno, que por ahí, bueno, muchas veces al paso del tiempo y el lugar donde han estado en conservación se han deteriorado y tenemos que conservarlos. Y bueno, los museos, los objetos, desde cerámica, objetos en metales, textiles, ¿no? Y estas colecciones también que van a abarcar también los especímenes y, bueno, que debemos conservarlos para que dure más en el tiempo, para que esa historia que tiene del pasado, que tiene del presente, pueda durar más, ¿no?, hacia el futuro, ¿no? y poderlo así, darla a conocer a la comunidad, ¿no?, a esta comunidad donde se inserta la biblioteca o el museo o el archivo. Todo, toda biblioteca tiene los materiales, materiales con productos orgánicos, lástima que ya José pasó la diapositiva, pero los materiales orgánicos tenemos papiro, tenemos pieles, tenemos cuero, ¿no?, madera, textiles, las pinturas, ¿no?, este material orgánico que muchas veces también es buscado de acuerdo donde estén almacenados los insectos, estos bibliófagos que le gustan alimentarse de estas sustancias, de estas proteínas, ¿no?, que muchas veces se encuentran en los lomos del libro y que, bueno, nos daña el material, ¿no?, ¿cuántas bibliotecas tendrán una encuadernación en pieles o cuero de vaca, como algún libro como el Martín Fierro, ¿no?, o el cuero, que muchas veces no sabemos cómo darle el brillo o y cómo debemos hidratar algunos libros encuadernados en pergaminos, ¿no? Porque también ustedes saben que es el cuero de la cabra o de la oveja joven, ¿no?, que se utilizaba ya por la edad media. Ahora sí vamos a pasar a la siguiente. Todo este material, ¿no?, este material que es patrimonio para estas instituciones, archivos, bibliotecas y museos, ¿no?, este patrimonio que está conformado por patrimonio documental, que tienen un valor histórico, un valor artístico, un valor científico y literario, ¿no?, como también aquel material bibliográfico que casualmente guardan las bibliotecas, ¿no?, y este material bibliográfico se va a referir a un manuscrito, a un incunable, ¿no?, que muchas veces a lo mejor alguna biblioteca puede recibir de alguna donación de algún bibliófilo que dona su colección a las bibliotecas, ¿no? Ustedes saben que los incunables fueron los primeros libros que pasaron por esa imprenta de Jean-Claire von Lauden, conocido como Gutenberg, y que según los autores estos libros abarcan desde el año 1450 hasta el primero de enero del año 1501. revistas, periódicos, folletos, fotos, mapas, sellos, postales, ¿no?, que resguardan estas bibliotecas, estos archivos y estos museos. ¿Qué pasa con este patrimonio documental? Este patrimonio documental que muchas veces tiene problemas, ¿no?, ya sea por la falta de políticas de conservación en la institución donde se guardan, ¿no?, o también por la falta de concientización en los archivos y bibliotecas de los museos, que desde una simple manipulación, desde una simple política de conservación, que por ahí a lo mejor algún directivo, algún jefe, no tienen importancia, o muchas veces también la concientización de los lugares donde se debe guardar este material, ¿no?, que bueno, ya sabemos el gran problema que tienen estas instituciones como biblioteca, que es el espacio físico, ¿no?, que muchas veces cuando hacemos el expurgo, damos de baja o muchas veces donamos ese material a otra biblioteca por cuestiones de espacio, ¿no? Y en algunas veces los guardamos en algún sótano que muchas veces no está condicionado con la temperatura y la humedad adecuada, muchas veces a lo mejor los guardamos en un lugar donde pasan cañerías o algún caño de desagüe, y bueno, viene alguna lluvia, se inundan y ahí empezamos a perder la documentación o los libros, ¿no? Que muchas veces estos libros, al mojarse, a humedecerse, van a producir ciertos hongos, estos microorganismos que también como las bacterias los van a dañar la documentación. La siguiente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para atender este fondo, no? Este fondo, en caso también de desastre, lo que tenemos que hacer siempre es un diagnóstico, por eso, bueno, es importante hacer una ficha de diagnóstico, como les muestro acá, no sé José si se alcanza a ver, esta ficha de diagnósticos en biblioteca, que es importante hacerlo, ¿no? Desde, acá la vuelvo a mostrar, esta ficha que después, bueno, se la vamos a subir o enviar por mail, ¿no? Donde ustedes acá tienen que hacer la ficha de las plagas, los ataques, la limpieza, los pisos, el mobiliario afectado, o sea, eso es muy importante, ustedes siempre tienen que hacer este diagnóstico, este diagnóstico que lo pueden hacer, también lo tendrán que planificar en etapas que yo siempre digo que hagan entre corto y mediano plazo, no lo hagan tan largo, si en una biblioteca popular tienen una comisión que les aposta, que les ayuda y que va a aportar para la conservación, bueno, en el tiempo que dure esa comisión, si están ustedes en alguna región, en algún pueblo donde el intendente los ayuda y, bueno, tiene conciencia de resguardar ese patrimonio documental, hacerlo en el tiempo que dure esa gestión, y si vuelven a ser electos, bueno, mejor todavía, ¿no? No largan a plazo porque por ahí quedan truncos, muchas veces ustedes saben que suben a lo mejor a otras personas, que no les interesa esto de la conservación o de resguardar el patrimonio y a lo mejor ese dinero lo destinan para otras necesidades, ¿no? Y ahí los quedamos como truncos. Otra cosa que les quiero decir, no se desesperen por la cuestión del presupuesto, ¿no? Porque por ahí, bueno, vamos a ver acá en esto de los recursos económicos que, bueno, para la conservación, muchas veces ustedes habrán hecho otro webinar de otros países, y bueno, acá se pide un pincel especial, un pegamento especial, ¿no? El papel especial, el papel libre de ácido que es muy caro, y bueno, muchas de estas instituciones no tenemos el presupuesto, pero hay muchas alternativas que podemos utilizar, que lo vamos a ver en el curso, de otros tipos de materiales, y también hacer proyectos, ¿no? Muchas entidades nacionales, internacionales, provinciales, municipales, muchas veces convocan a becas, ¿no? O ayudan con fondos económicos para que estas instituciones ya sean desde una simple conservación preventiva hasta una digitalización del material, ¿no? Esto de reguardar esta documentación, y bueno, y quién sabe, ustedes pueden ganar, y bueno, ahí tienen para comprar los elementos, ya sea desde los elementos de la limpieza, hasta las cajas de guarda de estos materiales, hasta el mobiliario, ¿no? Y muchas veces hasta el personal, puede pagar personal especializado, ¿no? Muchas veces, bueno, nosotros, siempre yo hablo acá de que nosotros damos estas capacitaciones, y lo que hace un bibliotecario es la conservación preventiva, o la conservación curativa, que vamos a ver los conceptos en la siguiente cuestión más luego, y una restauración, bueno, esto ya lo hacen realmente los especialistas, a lo mejor nos ganamos una beca a Italia, hacemos un curso de conservación, después venimos a Argentina, al lugar, y podemos ser nosotros los multiplicadores, ¿no? Nosotros nunca, nunca hacemos una restauración, vuelvo a repetir, eso lo hacen en realidad los especialistas, porque tenemos, les comento, bueno, en el caso nuestro, nosotros hemos hecho conservación preventiva y curativa de libros del siglo XVI y XVII en la biblioteca, pero la restauración de las tapas no la hemos tocado, le hemos hecho la caja de guarda, para, por supuesto, con el cartón libre de Asia, etc., están en las condiciones climáticas adecuadas, y bueno, algún día que encontremos estos especialistas en encuadernaciones de los siglos XVI y XVII, bueno, se lo daremos. Inclusive, no se lo damos tampoco a cualquier encuadernador, porque, bueno, ustedes saben, por el tipo de material que se utilizaba, el tipo de costura que se hacía. Otro ejemplo que les puedo dar, los libros incunables de biblioteca mayor, bueno, esos fueron restaurados por especialistas, en este caso los monjes benedictinos, que conocían la técnica, ¿no?, de la confección de estos libros del siglo XV. Bueno, los recursos humanos, bueno, en muchas instituciones no se encuentran especialistas, bueno, nosotros muchas veces hacemos estos cursos, estos talleres, después, bueno, los aplicamos, así que, bueno, yo siempre digo que, bueno, ustedes van a ser los multiplicadores en su lugar de trabajo, y bueno, por lo menos van a saber actuar en el caso de algún desastre, de alguna inundación, o se mojaron los libros, o cuando llegan los libros con hongo, mucho menos van a saber algunos principios. Lo que siempre tienen que hacer ustedes es el control edilicio, limpieza de techo, algunas rasgaduras, ¿no?, eso es muy importante, porque muchas veces no hay, no hacemos el control, ustedes saben, el verano, el otoño, las hojas, y bueno, después del invierno, viene la primavera, esas grandes lluvias, ¿no?, de acuerdo donde están también ustedes en la ubicación geográfica, ¿no?, por ejemplo, por acá he visto que hay gente de Ecuador, bueno, a lo mejor lleven muchísimo, muchas veces al no controlar los desagües, se llenan de hoja, paloma muerta, algún gato muerto, colapsan, revientan, y bueno, si están para afuera, daña a la pared interior, y se están para adentro también, y ahí van a dañar el material. O sea que es muy importante siempre hacer una inspección del edificio. También tenemos el mobiliario adecuado, que vamos a ver cuál es el mobiliario adecuado en la próxima diapositiva. La limpieza de las colecciones, es muy importante ver las colecciones, esta limpieza de colecciones en las bibliotecas, bueno, en el caso nuestro lo hacemos cada tres meses, en el museo cada seis meses, ¿no?, que bajamos las colecciones, hacemos la limpieza con cuidado. Inclusive ustedes tienen que empezar a concientizar al personal de maestranza, que ellos también son conservadores, o sea, cómo se debe limpiar la vitrina, cómo se debe limpiar la biblioteca, a lo mejor ellos llegan, tiran agua, salpican, y bueno, eso también ustedes tienen que enseñarles. Después tenemos también la formación de los usuarios, enseñarles a manipular los libros. Hoy tenemos una ventaja con nuestras nuevas tecnologías que ya tenemos del celular, que ya no hace falta, muchas veces los usuarios llevan los libros fotocopiadoras, sino directamente con el escáner que han bajado en el teléfono, empiezan a escanear, ¿cierto?, la información que ellos buscan. Pero antiguamente había que enseñarles también a la gente de la fotocopiadora para que no pongan todo el peso en el libro y así destruya el mismo. Y también a los usuarios, muchas veces en biblioteca, explicarles por qué no se debe comer en biblioteca, no es que seamos odiosos, sino que muchas veces esa amiguita, o si están con una botella de agua secada, puede, ¿cierto?, dañar el material. Enseñarles que no manipulen el material mojándose el dedo en la lengua y pasar la hoja, porque el dedo es graso, y bueno, con el tiempo ese libro, si lo agarra la humedad, esas partículas grasas que han dejado, después dañan el material apareciendo estos microorganismos que, vuelvo a decir, hongos o bacterias, ¿no?, o los mismos insectos que buscan la alimentación. Lo que más se encuentran en bibliotecas, archivos y museos son el deterioro más frecuente de la suciedad superficial, ¿no?, que muchas veces esta suciedad que está suspensa en el aire, y que se deposita en el material, muchas veces la habrán pasado a ustedes en las bibliotecas populares, en las estanterías de arriba, no la limpian, y bueno, ahí está totalmente, ¿no?, con esta suciedad superficial. Después van a ver que muchas veces tienen los libros manchas y aureolas, ¿no?, las manos sucias. Después, bueno, vamos a encontrar con algunos libros conrasgados y faltantes, ¿no?, que eso también lo vamos a ver. Vamos a ver libros de color amarillamiento, esto se debe a la fotooxidación del papel, esto lo produce la radiación lumínica, ¿no?, que muchas veces también es influenciada por la humedad relativa, que eso también tiene que ver con el grado de acidez del papel y la presencia de lignina que tiene el mismo, ¿no?, que acá también la luz y la falta muchas veces de poca humedad hace que el papel se torne quebradizo, ¿no?, y bueno, y ahí empieza a destruirse el mismo. Después vamos a ver también que en los libros hay ondulaciones que se deben a la higroscopicidad del papel, ¿no?, que también eso se da al microclisma donde se encuentran estos materiales. Nosotros lo que vamos a hacer, como he dicho, la conservación, un poco, la conservación son todas aquellas medidas o acciones que tienen como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural tangible, esto que hace asegurar la accesibilidad a generaciones presentes y futuras. Y en la rama de la conservación vamos a tener la conservación preventiva, que acá vamos a hacer un conjunto de acciones que van a tener como objetivo la protección de las colecciones, ¿no? ¿En qué consiste esto de la conservación preventiva? Va desde el almacenamiento, desde la educación al personal, desde las técnicas, los métodos, ¿no?, de preservar el material en biblioteca y archivo, ¿no? Acá vamos a tener también el cuidado con el embalaje, el transporte de ese material cuando nosotros nos mudamos, ¿no? Siempre el control de las condiciones ambientales, y en las condiciones ambientales vamos a tener que controlar la luz, la humedad, la contaminación atmosférica, insectos, ¿no? Hacer planes de emergencia, ¿qué tenemos que salvar primero? Si tenemos biblioteca histórica y biblioteca contemporánea, bueno, salvaremos la histórica, porque muchas veces esos libros no los podemos después volver a recuperar, a conseguir en el mercado. Si tenemos Incunable, el libro del siglo XVI, XVII, pero los libros del siglo XIX, XX, XXI, los podemos volver a adquirir, ¿no? Por eso siempre hacer un protocolo en caso de desastre, estos desastres, vuelvo a repetir, por incendio, terremoto, ¿no?, o por alguna inundación. Tienen que sensibilizar al público y también al mismo personal que trabaja en estas instituciones, que por ahí la gente ya, ah, total esto no es mío, bueno, fuman, toman el desayuno, la merienda, bueno, eso es muy importante. La conservación curativa van a ser todas aquellas acciones aplicadas de manera directa sobre ese bien, ¿no? Y acá, ¿qué entra? Acá podemos hacer, por ejemplo, el tratado de la desasificación del papel, podemos hacer algunos injertos, ¿no? Esto un poco para que el material no se siga deteriorando más. Y bueno, y la restauración son todas aquellas aplicaciones que lo hacen de forma directa e individual. Bueno, y si se ha perdido una parte, se trata, ¿no?, de volver al material original. Por eso hay que tener mucho cuidado. En el caso de las pinturas, mucho cuidado porque si se hace una restauración de una obra de arte espectacular, ya la obra se entona un poco falsificada. Entonces, siempre hay que hacerlo con una restauración que dure un tiempo y que después vuelva otro restaurador. Y siempre, mayormente las pinturas hacen como una historia clínica de todo el material que se utilizó, cómo se hizo el tratamiento para que el futuro restaurador se base en eso y pueda seguir, ¿cierto?, preservando esa obra. Bueno, la siguiente, José Luis. Bueno, después tenemos los factores de deterioro que tienen los libros y los documentos, ¿no? Acá vamos a tener factores intrínsecos o internos, ¿no? Que aquellos, podemos decir que son aquellos que dependen de la manufactura misma del papel, es decir, sus componentes internos, ¿no? Que, bueno, el principal agente de deterioro del papel es la lignina, ¿no? Que esta lignina es el polímero presente en las paredes celulares fibrosas de los vegetales. Por eso, si ustedes van a ver un libro del siglo XV, XVI, que las hojas de esos libros, la pasta mecánica, estaba compuesta de lienzo y de trapo. Ya los libros del siglo XVII, XIX, XX, ¿no? Con esta lignina, ¿no? Que es con la que se fabrica la pasta de madera. Y, ¿qué hace este deterioro producido por la lignina? Esto es debido a la descomposición, ya que esta lignina va a generar ácidos, los cuales, ¿qué va a hacer esto en el papel? Al papel lo va a poner frágil, quebradizo y friable, ¿no? Y, bueno, muchas veces se hace que esta acidez que tiene este papel pierda la resistencia. A por eso también, la pasta mecánica del papel, van a ver también que con el tiempo se pone amarillento y también eso se debe a las degradaciones químicas, ¿no? De todos estos productos químicos que se utilizan para la confección del papel. Bueno, también todo esto se va a producir, vuelvo a repetir, de acuerdo al lugar donde se encuentra el documento, donde se encuentra el libro, si no tiene estas políticas de conservación desde la temperatura y la humedad relativa, ¿no? Desde la luz, como ingresa, desde los agentes externos de polución, ya sea por aire, ¿no? El hollín, el polvo, etc. La siguiente, José. Acá vamos a tener ya también, vamos a ver los agentes ambientales, o sea, los factores externos, ¿no? Estos factores externos o extrínsecos, que son los agentes ambientales, que vienen a ser, muchas veces estos agentes ambientales van a estar, la contaminación ambiental va a depender del lugar en que se encuentre, albergado el material, ¿no? En las ciudades, por ejemplo, es un factor importante este deterioro, que, bueno, que hace que la contaminación acerere el proceso de descomposición y la acidez del papel, ¿no? Y después, bueno, vamos a tener que tener una humedad relativa, esta humedad que es importante para que no perjudique tanto el exceso al material, en los depósitos y en las bibliotecas se tiene que mantener una temperatura entre 45% y 55%, ¿no? Muchas veces, si está por encima de esto, tenemos 60, 70% de humedad, bueno, acá es una gran amenaza para este material, donde se van a desarrollar agentes biológicos nocivos, donde se van a reblandecer las sustancias adhesivas, las tintas pueden llegarse a correr, y bueno, y si tenemos por debajo de este nivel del 45% al 55%, acá vamos a ver que el papel se reseca, se pone quebradizo y no resiste al uso. Por eso, no es conveniente tener calefacción en las bibliotecas, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, aunque sea tener, en caso de Argentina, tener una estufa eléctrica cerca, pero bueno, hay bibliotecas, por ejemplo, en el caso nuestra, tenemos calefacción injusta, calefacción central, bueno, que yo la tengo que bajar, porque si no, me va a dañar el material. ¿Cómo se puede controlar la humedad? Bueno, ya vamos a ver las diapositivas siguientes, cómo se controla. Y la temperatura, la temperatura ideal tiene que estar entre 18 a 20 grados, pueden tener 2 grados más, perdón, la temperatura es 20 grados, puede tener 2 grados más, 22 o 2 grados menos, que son 18 grados. Eso es lo ideal. Si tiene temperaturas altas, ¿no? Acá también empieza a tener problema el papel. Acá vamos a ver algunos contaminantes atmosféricos, como por ejemplo, el del aire, el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, ¿no? Que esto provoca la oxidación y pérdida de resistencia del papel. Las partículas, como yo les había comentado, el polvo, la hollina, las esporas de microorganismos, provocan ablación y manchas, y los gases, el dióxido de azufre, sulfato de hidrógeno y óxido de nitrógeno, el ozono, provocan oxidación e hidrólisis. La ruptura, ¿cierto? de la molécula, ¿no? de la composición de la pasta, el papel de agua, y bueno, ahí es también donde empieza a dañarse este material. La luz que tenemos que tener, que bueno, acá podemos tener que va a deteriorar muchas veces, es la luz ultravioleta, que es el más dañino, dañino, provoca la reducción de las propiedades físicas y químicas del papel, lo vuelve al papel quebradizo amarillo, ¿no? Por eso, se aconseja tener en la zona de lectura 150 luxómetros, y en los depósitos 50 luxómetros, que eso se mide con un aparato, que el luxómetro ustedes lo pueden bajar de la aplicación del celular al luxómetro, ¿no? Y pueden controlar la temperatura. La siguiente, bueno, acá tenemos la humedad, como yo les había comentado, miren acá, bibliotecas donde el edificio, biblioteca, totalmente dañado, la humedad, o sea, eso tienen que evitar ustedes, ¿no? Cuando encuentran así, sacarlo, no poner la estantería contra la pared. Lo ideal, las estanterías en bibliotecas y archivos, lo ideal sería en forma de peine, pero bueno, vuelvo a repetir, acá tenemos el problema del espacio físico que tienen las bibliotecas, ¿no? Y bueno, y en el caso de que ustedes no tengan este aparato, ¿no? Estos aparatos que acá tenemos, por ejemplo, les voy a mostrar, el, no sé, José Luis, si podemos, el tergohigrómetro, este tergohigrómetro para utilizarlos en la biblioteca, muchas veces, bueno, si no tenemos otra de las alternativas es poder utilizar la silica gel que les voy a mostrar. bueno, hemos tenido ahí un inconveniente técnico, esperamos que, ahí vamos a averiguar, Julio, cuáles son sus inconvenientes técnicos, así que si nos esperan unos segunditos ahí conectados para ver si es una cuestión de conexión, una cuestión de luz, y bueno, como nosotros decimos habitualmente, siempre nosotros nos animamos a hacer esta cuestión en vivo y en directo, así que esta transmisión la estamos haciendo en vivo y en directo, que está saliendo a través de nuestro canal de YouTube, Asociación Bibliotecaria de Córdoba, como así también en nuestro Facebook, ABC, Asociación Bibliotecaria de Córdoba, así que le pedimos a la audiencia que nos esté esperando unos segunditos más. Disculpen, disculpen, no, 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 lo que pasa, disculpen, lo que pasa es que acá tengo el escritorio lleno de cosas y apreté el mouse y me fui, me escapo, así que no hay ningún problema de nada de conexión, sino que ya apreté, disculpen, mil disculpas, y que acá estoy con, si ustedes me ven, bueno, tengo toda la mesa con todos los elementos que voy a mostrar. Bueno, esto es lo que yo les, ¿me ven ahí? Sí, acá tenemos todos los elementos, sí, acá tenemos la sílica gel que yo les comentaba, que se compra, bueno, en lugar, en todo droga o en las farmacias, es blanco, que nosotros podemos hacer, en la sílica gel para poner, agarramos gasa y hacer bolsitas con sílica gel y ponerlo en la estantería. Lo otro es también poder utilizar las cárcelas de Petri, ¿no? y poner en cada estantería para que esto absorba la humedad. Todo esto es una alternativa, pero si tenemos presupuesto, bueno, vamos a comprar los aparatos, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que absorbió la humedad? Porque la sílica gel se pone de color amarillo y bueno, una vez que se pone en color amarillo, podemos sacar la sílica gel, ponerla en una bandeja, ponerla en el horno, que se sequen hasta que tomen color blanco. Lo pueden utilizar en este proceso tres veces, la tercera vez lo tiran porque ya no sirve. Vuelvo a repetir, comprar sílica gel blanco y no de colores. Eso es muy, muy importante. Bien, vamos con con la otra diapositiva, José. Bueno, acá tenemos la luz, como yo le comentaba, 50 luxómetros y 150 luxómetros para la sala. Miren acá cómo va a tener una biblioteca, esto es una biblioteca de Córdoba, donde tiene esos reflectores, ha dañado toda la cofia de estas publicaciones periódicas. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Utilizar dicroica mejor o luz fría, ¿no? En este caso de en la biblioteca, en los museos también para las exposiciones o cuando ustedes vayan a exponer algún material también de algún libro o documento, también vamos a ver que la iluminación siempre se trata de hacer desde afuera y si tenemos desde adentro las vitrinas tenemos que dejar un espacio para que puedas respirar. Así que eso es muy importante. Bueno, mayormente cuando hagan exposiciones de algún documento o algún libro valioso antiguo, se hace por unos días y tienen que evitar que se haga por una exposición permanente, ¿no? O sea, si no, ahí hagan una exposición de una digitalización del libro, de la foto o del documento, ¿no? De la parte. Bien, la siguiente. Acá están los aparatos, el luxómetro, ¿no? Que registra el nivel de radiación, el tergohigrómetro, la temperatura y la humedad relativa va a registrar y el ubímetro registra la radiación ultravioleta. La siguiente, José. Bueno, la ventilación es muy importante que sea constante, puede ser artificial o natural, por supuesto que no vamos a abrir las ventanas en la época de mucho viento, ¿no? Que ese viento trae tierra, polvillo, tenemos que verlo nosotros, de acuerdo a la región donde están, ¿no? Es lo mismo una biblioteca en la Patagonia con todo el viento que hay, una biblioteca en el litoral, una biblioteca en San Juan, ¿no? Con el viento sonda, eso no. O si es artificial, ponen ventiladores que sea indirectamente. Lo adecuado para controlar también un poco la temperatura es tener un aire acondicionado, ¿no? Con filtro EPA, estos filtros que absorben, después se pueden cambiar estos filtros, inclusive vamos a ver que en la aspiradora para hacer la limpieza se pueden lavar directamente los filtros con agua directamente la canilla y con jabón neutro. ¿Pero qué pasa? Tiene una desventaja tener el aire acondicionado, no lo podemos tener los 365 días del año, no lo podemos tener en el caso de Córdoba, bueno, la gente, un lugar no está frío, un día como hoy o la semana pasada tener un aire acondicionado tampoco. Acuérdese que nosotros vamos y trabajamos 7, 8 horas, después lo alpadamos, volvemos el otro día, ahí también el libro sufre estrés porque está en la condición de humedad y temperatura relativa, después que lo apagamos, vuelve, ¿cierto? ese libro a sufrir estos cambios climáticos, así que, que bueno, ahí tenemos la desventaja, ¿no? la radiación UV es la protección de ventanas y lámparas y la limpieza, bueno, la tienen que hacer periódica y la pueden hacer con aspiradora o trapos apenas húmedos cuando pasen con las estanterías metálicas, ¿no? es apenas húmedo, hay que tener cuidado no pasar plumero porque se levanta el polvillo, lo limpia en el momento y después vuelve a caer, ¿no? Por eso también vuelvo a repetir, es muy importante que la gente de maestranza, la gente de limpieza que también ustedes la eduquen en cómo limpiar las estanterías, ¿no? y la biblioteca hacer todo el suelo. Eso, bueno, yo lo hago, inclusive les he enseñado a usar la aspiradora con filtro de agua y bueno, ellos siempre hacen la limpieza que ellos lo hacen cada 15 días a la limpieza general en la estantería. Siguiente. Bueno, las herramientas de trabajo siempre, siempre, a ver si José no se ve el espacio, les voy a mostrar, siempre cuando tengan que trabajar con material, tienen que tener una cofia porque acuérdense que no saben más los libros que llegan a las bibliotecas populares o a otras bibliotecas, no saben dónde estuvieron, ¿no? Pueden venir con orina de rata, caca de rata, cucaracha, bueno, es muy importante protegerse, ¿cierto? Utilizar las gafas, utilizar guantes, ¿no? Los guantes, yo aconsejo que utilicen guantes de nitrilos, algunos me van a preguntar si los guantes late blanco común, sí, lo pueden utilizar pero vieron que cuando tienen que ustedes se lo sacan, se lo tienen que sacar con cuidado porque tienen un polvillo, ¿no? Que sin querer ustedes a lo mejor esas partículas microscópicas no la ven pero con el tiempo daña el material por si hay que sacárselo afuera, vamos a tener guantes de algodón cuando hacemos montajes de fotografías o documentos muy importantes y, bueno, no tengo acá una bata, ¿no? La bata para cubrirse. Si ustedes utilizan guardapolvo viejo o una camisa vieja, cuando terminan de hacer toda esa limpieza tienen que lavar la parte con jabón neutro no ponerlo en el mismo lugar donde va la ropa diaria, ¿no? Porque se van a contaminar y, bueno, después ya les voy a explicar cuando se hace la limpieza con los libros contaminados con hongo que también es como son residuos patógenos. Ustedes vieron, bueno, ahora con esto del COVID y con esto del hongo negro y, bueno, que, bueno, eso tenemos que tener cuidado que después lo vamos a ver en la fotografía. Bueno, después, por ejemplo, para la conservación que les comentaba, se piden cepillos, voy a mostrar, cepillos de cerdas blandas, este, por ejemplo, es de pelo de cabra, ¿no? Pueden de pony, pelo de Marta también, pero en el mercado son muy caros y, bueno, utilizamos nosotros alternativas como esto que venden en los chinos, en la casa de los chinos y si no, muchas también pueden utilizar estos cepillos de cerdas blandas de las que usan las chicas para el maquillaje en distintos tamaños también para hacer la limpieza. Estos son, bueno, utilizar plegaderas para cuando, cierto, hagamos un doble del libro. En realidad, las plegaderas tienen que ser plegaderas de hueso, no usar plegaderas de madera ni de metal, dañan el material y si no, pueden usar de hasta de toro, de vaca que también son las recomendables para trabajar en la conservación. Bueno, después tener también en su kit de conservación tener lupas muchas veces para ver algún esqueletito de algún insecto, algún puntito, las peras de goma o sacamojo que vamos a ver cuando hagamos la limpieza mecánica y tener ciertos todos estos materiales para la conservación. La que sigue es muy importante cuando ustedes van a trabajar tener una ficha, esta ficha que ustedes van a ver ahí, esta es una ficha de diagnóstico donde ustedes van a agarrar el material. Yo siempre digo que la ficha de diagnóstico se va a adecuar de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan en su biblioteca, el tipo de libro que tienen, por ejemplo, esta, bueno, es tomada desde mi biblioteca porque tengo libros del siglo XVI, XVII, bueno, acá tuve que describir la estructura, el tipo de cosido, el tipo de pegado, los nervios, los nervios que están en el lomo que eran los que tenían los libros del siglo XVII y XVIII, ¿no? Y bueno, eso casualmente ustedes también marcar con una cruz la limpieza mecánica, alisado, aspirado, que se hizo todo de ese libro que es muy importante porque es la historia clínica del mismo, ¿no? La siguiente. Bueno, lo primero que se tiene que hacer es el desmontaje que acá vamos a ver, yo les muestro, aquí digo, acá muchas veces en los libros vienen algunos libros borrados con nylon, esto hay que sacárselo urgente porque el nylon produce el microclima, este microclima que puede ser la consecuencia de la aparición de algunos insectos, algunos microorganismos como hongos y bacterias, ¿no? Muchas veces también vienen los libros también borrados en las donaciones, también hay que sacárselo a todo este tipo de material. La siguiente, José. Otro problema también que tenemos nosotros es la cinta scotch que viene en los libros y bueno, vamos a ver cómo se saca la cinta scotch. Acá tenemos dos procedimientos, uno es utilizar para sacarlo se trabaja con acetona y no con este, con el cúter. Esto no, el cúter no porque es muy lindo para las uñas de las chicas porque bueno, algunas tienen aceite de avellanas, otras de almendras, pero no es la acetona pura. La acetona pura que bueno, eso se compran en la droguería, se compran a través, cierto, con una declaración jurada porque es un producto que se utiliza para el narcotráfico en la inscripción de las drogas y bueno, es muy difícil de conseguirlo, ¿no? Inclusive yo que trabajo en la biblioteca del hospital, cuando pido pequeña cantidad me hacen firmar, cierto, unos papeles, bueno, para qué fin va a tener ese uso. lo que vamos a hacer cuando tenemos la acetona es utilizar ¿no? un pincel sobre la cinta scotch, ¿no? acá tenemos la cinta scotch, se pasa muchas veces, más que todo, a ver, quiero mostrarles si tengo la cinta de scotch que tiene acá, bueno, vieron que muchas veces ustedes acá no tengo un ejemplo, muchas veces quedan restos de la cinta de scotch, ¿no? en las tapas de los libros, entonces nosotros ¿qué hacemos? untamos la acetona y le pasamos en la cinta de scotch, supongamos que voy a hacer una simulación, la cinta se le pasa, se lo va a dejar orear y después se pasa con otro pincel alcohol etílico y se lo deja evaporar, si la cinta es muy vieja que ha estado desde hace varios años pegado, hay que hacer varias veces ese procedimiento y sale, es espectacular, eso es para sacar la cinta, y lo otro para sacar la cinta que está pegada utilizar la plancha tibia acá la tengo en la plancha y van pasando por la superficie apenas suave van a ver y sola se va a levantar cómo lo saco después lo voy a levantar con un pincel y acá van a ver que la cinta se ha desprendido y no me daña el papel eso es muy importante porque muchas veces a lo mejor sacan la cinta y lo sacan con pedazos de papel la plancha tiene que estar tibia para hacer este procedimiento y siempre trabajar con una pinza no sé si ha quedado claro cualquier cosa pueden preguntar en el chat también les sugiero todas las preguntas que quieran hacer lo pueden hacer ahora por el chat así no al final entonces si la depende cierto de los estantes puedes poner uno en cada estante lo otro que me olvidé de decirle también pueden poner terrones de cal debajo del estante también que absorbe la humedad también es importante por eso también depende ojo el lugar porque muchas de los chicos son curiosos a lo mejor los adolescentes también hay que que ellos no los vean bien si está claro lo de la cinta y bueno eso Gladys depende depende de donde está ubicada la biblioteca si de una región tropical lo adecuado sí es sacarle pero si usted lo tiene por la manipulación bueno lo dejan pero yo te aconsejaría sacarle la protección porque bueno vuelvo a repetir no sé cómo tener la condición ambiental ¿no? de la biblioteca si tenés la temperatura adecuada ¿no? si no tenés una mayor temperatura ni humedad ahí es donde se va a producir el daño los instrumentos mira yo por internet lo he conseguido bueno este por ejemplo lo pagué en el año 2019 mil pesos pero se puede conseguir ahí por internet y te lo envían bien en el caso de tejuelos Mariana después te digo porque justo hay una de las diapositivas que explicar cómo se pegan los tejuelos en realidad bueno usted puede explicar ahora con una cinta 3M esa que utilizan en la medicina y para los libros antiguos se hacen unos marbetes especiales que se utiliza el hilo de algodón ¿no? a ver dónde tengo el hilo de algodón este que le armé los barriletes el hilo de algodón cartulina libre de ácido si no tenemos cartulina libre de ácido podemos utilizar una cartulina de 12 gramos blanca se hace un corte de 4 centímetros de ancho por 6 centímetros de largo ¿no? ya vas a ver una de las fotografías después se perfora y con este lápiz 2B o 3B que es mina blanca se hace la asignatura topográfica y como los libros antiguos tienen y acá eso es mayormente esto para que ustedes vean tienen acá la cofia acá se pega con el pegamento aunque les voy a mostrar cómo se hace el pegamento y te queda colgado por acá el marbete bien mira el resto de los lomos vas a tener que utilizar un bisturí no, muchas veces que esa pasta se utiliza un bisturí con mucho cuidado ¿no? como en este tipo va haciendo como un raspado de toda esa cola seca que quedan en los libros eso sí tiene que trabajar con paciencia les digo chicas y chicos que esto de la conservación es que tienen mucha paciencia lleva mucho tiempo hay que tener un lugar específico en la biblioteca que es el área de conservación ¿no? que no contaminen el nuevo los materiales nuevos ¿no? y sobre todo paciencia paciencia por ejemplo yo les voy a mostrar un trabajo después en la foto un trabajo que nos llevó nueve meses limpiar libros contaminados con hongos pero eso no era que estábamos toda la hora las ocho horas no estábamos tres o cuatro cuando trabajen con libros muy contaminados con hongos una o dos horas después salgan a tomar aire y bueno dejarlo porque también los libros se enferman y nos enferman ¿no? que con el tiempo son enfermedades a largo plazo salvo también se ven corto plazo aquellas personas que tengan problemas vía respiratoria de piel por eso hay que tener mucho cuidado también eso problemas de asma y bueno que también yo les voy a mostrar también un cultivo de hongos que hice a través de por mi quimioterapia a ver si podía volver a la biblioteca o no la siguiente José Luis por favor bueno el lugar de trabajo tiene que ser siempre una superficie blanca que acá les voy a mostrar siempre siempre trabajando no sé si podés mostrar José Luis una superficie blanca bueno acá está arriba una caja para mostrarle a ustedes una superficie blanca es muy importante hay lugares que están en la mesa blanca pueden trabajar si no tienen pueden comprar lienzo ¿no? y poner lienzo el otro también que se puede utilizar es donde lo tengo vamos a ver que pueden utilizar también para trabajar es el papel sulfito este papel que bueno en las almacenes ¿cierto? cuando envuelven la factura también pueden trabajar y lo otro es utilizar una cartulina blanca esta cartulina blanca doblarla en cuatro partes la van a doblar en cuatro partes la van a ver doblarla en cuatro partes después van a unir las esquinas como ven yo acá de lado así de ángulo van a unir las esquinas la cuestión que después les va a quedar como una caja de de pizza ¿no? como una caja contenedora le tiene que quedar una caja de las casas de desarma no sé si se alcanzan a ver disculpen por el lugar es muy agostito el lugar de trabajo mío vamos a uno cuatro bueno acá se desarma y le queda la caja ¿no? donde ustedes acá en esta caja adentro esta cajita ponen el libro y empiezan a trabajar con la limpieza mecánica vamos con la siguiente esto sería lo ideal ¿no? bueno cuando se hace la limpieza bueno ahí van a ver ustedes esta foto bueno hace poco cuando se podía ir a la escuela estuvimos limpiando este material que había llegado donado van a ver ustedes acá van a alcanzar a ver toda la suciedad que tenía el libro y cómo quedó con la limpieza del pincel ustedes cuando se hagan la limpieza no sé si pueden mostrar la limpieza nunca hagan una cosa así es una cosa que se va haciendo la limpieza para un solo lado siempre para un solo lado van haciendo la limpieza después bueno empezamos por adentro y también hacemos la misma técnica y la pera de goma la vamos a utilizar muchas veces cuando queda polvillo acá entonces con el mismo polvillo la misma pera vamos a ir empujando todo ese polvillo ¿no? que muchas veces no se ve por ahí me van a preguntar ¿se limpia todo el libro? bueno eso depende de ustedes perdón eso depende de cómo este libro a lo mejor no hace falta a lo mejor hace falta las tapas o hace falta solamente por adentro algunas hojas ¿no? eso lo tienen control ustedes el siguiente miren acá esta limpieza esta limpieza yo la he hecho se hace esta limpieza aparte con el pincel también pero en este caso utilicé algunos conservadores ustedes habrán hecho otros cursos siempre saben decir que es conveniente muchas veces trabajar con goma miren acá goma miga de pan está blanca con un rallador la rayan lo tiran arriba del libro y con un algodoncito le pasan ¿cierto? que voy a ver si tengo acá un algodoncito con un algodoncito ¿no? y la goma rayada en forma circular van haciendo la limpieza nosotros hemos hecho una investigación a través del microscopio y muchas veces a lo mejor sí eficaz la limpieza pero no vemos a simple vista pero daña por ahí también el material ¿no? daña la hoja daña la tapa pero bueno esa es cuestión también de ustedes no hacerlo tan fuerte sino despacito esa es otra manera de limpieza yo les aconsejo que utilicen este tipo de goma que esto es lo venden en las perfumerías que es para sacar el maquillaje este y si no ya también este tipo de goma y tenía versiones bueno esta goma que es una goma especial esta es carísima esta cuesta un pedacito si queríamos a ver es goma de hummus cuesta 25 dólares el pedacito de esta goma es cara por ejemplo que en Argentina no se consigue esta la conseguimos en Chile esta es otra alternativa no es muy buena que después bueno yo les voy a en una de las diapositivas está el nombre de esta goma la siguiente bueno así quedó este libro con la limpieza con este tipo de material bien acá está la limpieza que yo les comentaba y acá está la goma esta que yo les comentaba que es esta la que utilizamos ¿no? este es el tipo después bueno tiene para limpar con este tipo el api acá lo que decía yo el algodón y la goma rayada que se venía haciendo con la limpieza yo cuando comencé a limpiar o limpiaba con la goma directamente y bueno después bueno hacer las investigaciones yo hoy en día utilizo este tipo de goma pasemos a la siguiente bueno acá tenemos la aspiradora con filtro de agua es muy importante el filtro EPA que es lo que yo les decía si ustedes usan la común van a aspirar pero el polvillo sale por el otro lado en vez de acá queda en el filtro lo tiran y el filtro lo pueden lavar en la canilla directamente y pueden seguir utilizando dos o tres veces después lo tienen que tirar porque ya no sirve esa es otra manera de utilizarlo a la aspiradora y siempre cuando trabajen con aspiradora que acá estoy buscando no sé dónde la he puesto trabajar con una malla protectora para que esa malla protectora pueda o sea van a poner la malla protectora que yo muchas veces no la tengo acá debe aparecer en este líquil la malla protectora la pueden hacer de la tela mosquitera y la ponen arriba entonces pasa en la aspiradora porque cuando ustedes hagan la limpieza de la hoja no aspire la hoja y le destruya el libro ese es otro tipo de la limpieza con 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 la aspiradora la siguiente bueno después tenemos otro tipo limpieza húmedo ¿no? bueno esto lo van a hacer si realmente el documento y si es necesario ¿no? y acá bueno van a ver estas cubetas van a utilizar si son documentos tienen que tener mucho ojo con las tintas que está compuesto y bueno si quieren grabar un libro que se pueda hacer hay que desarmarlo y también hay que tener en cuenta que después tenemos que tener al encuadernador para que lo vuelva a armar al libro ¿no? y bueno acá se utiliza siempre el agua destilada por inmersión después por ejemplo para sacar las manchas de los libros se puede utilizar el shampoo Johnson de niño que es adecuado para hacer la limpieza ¿no? y acá van a ver si es barro se lava con agua y amoníaco si es bueno la cinta adhesiva como la había anteriormente la grasa se saca con el per cloretileno la tinta de tapón se saca con ácido acético se utiliza una cucharada de ácido acético tres cucharadas de etanol y cuatro cucharadas de agua siempre se trabaja con un pincel yo trabajo con este tipo de pinceles chicos ¿no? este tipo de pinceles y no utilicen hisopo van a ver que en algunos conservadores se utilizan hisopo porque también no lo ven ustedes y por ahí están los hilitos del algodón que por ahí quedan en el documento o sea siempre utilicen este tipo de pinceles que vienen de todos tamaños finitos gruesitos ese trabajo yo ¿no? hay otros que trabajan con el hisopo después tenemos por ejemplo la tinta de tampón que son las tintas del sello y a eso se refiere la tinta del sello después por ejemplo las tintas de anilina se utiliza acetona etanol hipoclapito de sodio ¿no? cuando el libro tiene el documento una mancha de té o café pueden usar perborato de potasio para sacar esos materiales ¿no? también cuando ustedes van a hacerse trabajo materiales húmedos ¿no? lavados siempre utilizar papel secante si no tienen papel secante pueden utilizar el rollo de cocina el papel este de tisú pero que sea totalmente liso blanco porque si de colores tiene algunos dibujitos les va a quedar pegados los dibujitos en el libro ¿no? y bueno todo esto vuelvo a repetir hay que tener mucha paciencia ¿no? y bueno cuando vayan a hacer el lavado tienen que tener también disponer de una pileta con capacidad ¿no? para dos o cuatro cubetas ¿no? tienen que tener también un soporte para el lavado en este caso esas rejillas que pueden hacer de la tela mosquitera ¿no? tienen que tener también el lugar de agua caliente ¿no? el detergente neutro que es el shampoo para bebé una manguera también en algún caso para hacer el enjuague que muchas veces la manguera es para que el agua corriente de la canilla no vaya a golpear el documento ¿no? y después que esté en la rejilla ¿no? lo tienen que ir cambiando eso es muy importante cuando ustedes hagan esta limpieza ¿no? y bueno por ahí a lo mejor también lo pueden ayudar con algún cepillo ¿no? pero muy finito pasándole muy finito el cepillo la siguiente José bueno la limpieza esto del cuero la limpieza del cuero que vamos a ver acá la limpieza del cuero que vamos a ver vamos a utilizar esta es acá metilcelulosa vamos a utilizar poquito no se cansen a ver de metilcelulosa vamos a utilizar agua siempre cuando trabajamos con agua agua destilada más o menos en agua destilada y vamos a utilizar un pincel finito vamos a mezclarla bueno vamos a mezclar hasta que se disuelva la metilcelulosa y con ese mismo pincel que se les voy a mostrar van a ver acá se le pasa al cuero se nota el el brillo que va dejando ahí está el brillo lo dejamos secar y después vamos haciendo todo el procedimiento todo el procedimiento acá en el lomo se nota el brillo vamos a dejar secar después cuando esté se les voy a mostrar la clase cómo queda este material la siguiente José acá tienen la proporción bueno para la unión de la esquina vamos a utilizar la cola fuerte también la cola fuerte agarramos la cucharada y vamos a prepararlo también con agua destilada como un punto de hilo y en las puntas vamos a pasarle un pincel deja que se oree después volverla a pasarle por segunda vez ahí presionar y van a ver que ustedes van a ponerle pesas encima y traten de ponerle un pedacito de de friselina en las puntas este tipo de friselina que ustedes van a ver en la fotografía la siguiente José ahí está ve cómo está la prensa ¿no? bueno el preparado yo acá les voy a dar una receta ahora vamos a hacer un poco de cocina el engrudo de almidón la preparación siempre tienen que buscar fécula de trigo no usar la fécula de maíz porque tiene proteína y lo buscan mucho los insectos acá tenemos una primera receta que es 80 gramos de fécula de trigo más 400 milímetros de agua destilada y acá vamos a tomar dejar reposar la fécula en 100 de agua destilada 2 o 3 horas los restantes 200 de agua se la van a llevar hasta punto de ebullición a baño maría lo van a tener que remover constantemente y después se le van a añadir los otros 100 de agua con la fécula cocinando unos 20 minutos siempre revolviendo ¿no? hasta que quede una pasta traslúcida y esto lo van a tener que dejar enfriar en ambiente esto como a baño maría esa es una parte perdón esa es una receta muy complicada la segunda la otra receta que es la siguiente acá vamos a ver esta preparación en vez de ser la anterior en baño maría esta va a ser en microondas acá tenemos que poner una cucharada de postre de almidón de trigo dentro de un recipiente para microondas 5 cucharadas de postre de agua destilada colocarlo en microondas y calentar de 10 a 30 segundos lo van a sacar lo van a revolver otros 10 segundos en microondas repetir este paso varias veces hasta que esté translúcido translúcido viene a ser como la boligoma que después yo les voy a mostrar se las voy a mostrar enseguida y dejar enfriar a temperatura ambiente y la otra receta que es la siguiente es la metilcelulosa ese que les mostré yo ese polvillo utilizando 8 gramos 200 de agua acá vamos a calentar 100 de agua destilada a una temperatura de 80 grados 80 perdón y añadir la metilcelulosa acá van a revolver acá continuamente y así le van a ir agregando el resto del agua a temperatura normal eso te deja depositar al menos una hora lo que yo utilizo que ahora les voy a mostrar que para mí es más simple es la metilcelulosa agarro una cucharadita la pongo y le pongo 5 cucharaditas de agua destilada le pongo las 5 cucharaditas de agua destilada y la empiezo a batir 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 hasta que me queda esto que es translúcido ¿no? que acá les voy a mostrar que esto de tanto batirlo para que ustedes vean le queda como una no sé si alcanzan a ver una pasta vuelvo a ponerlo acá que este es el pegamento no sé si alcanzan a ver este es el pegamento que se utiliza hasta van a ver que se utiliza para lo rasgado pegar lomos etcétera ve que es como una una plasticola esto es cuestiones de batir 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 hasta que ustedes se la vean translúcida es lo más simple esto que tienen acá es una cucharadita y le alcanza para varios días esto lo pueden utilizar más o menos tenerlo 72 horas a temperatura ambiente y bueno no hagan mucho con una cucharadita de café más 5 de agua destilada le alcanza la siguiente bueno acá me preguntaba una chica vi por el por el chat el papel japonés que se puede utilizar el papel japonés que es este que es como una este que es como una telita si ustedes alcancen a ver transparente esto sirve para lo rasgado ¿no? podés utilizar papel el de los saquitos de té si es muy 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 chiquita la rajadura y si no lo otro que yo también utilizo como alternativo que voy a ver acá es el papel para armar cigarrillos este papel para armar cigarrillos este que vienen en blanco y en un color marroncito ese también es otro tipo de papel para utilizar por supuesto si es un documento muy antiguo o un libro tratemos de utilizar el papel japonés el papel arroz ese es muy importante pero por ejemplo cuando veamos ahora una rasgadura podemos utilizar ese tipo de materia la siguiente bueno cuando trabajamos para hacer el rasgado que vamos a hacer ahora esperen un minutito tenganme paciencia vamos a acomodar vamos a acomodar voy a parar traten siempre de tener mostrarle si se puede ver un vidrio este le comento un poco este vidrio el otro día fui al centro y lo encontré tirado y bueno agarré lo limpié todo y lo traje casualmente entonces tenemos que apoyar siempre en trabajar en un vidrio y muchas veces podemos tener este tipo de documentos así hay varias alternativas para trabajar este tipo de documentos acá tenemos un rasgado del libro entonces que yo voy a hacer voy a agarrar el papel siempre yo lo corto con los dedos con los tijeras una tirita es muy importante trabajarlo ¿no? con con la espátula ¿no? en forma circular para que vayamos uniendo las fibras después agarramos el pegamento el pegamento y el paso del pegamento y acá le pego donde va las fajadoras entonces queda de este lado y usted va a ver de acá en el soporte que hay que dejarlo secar ¿no? así se ve siempre tienen que dejarle este pedacito para que se den cuenta que ese documento ha sido han hecho una conservación interventiva y van a ver que la letra ¿no? se sigue viendo acá también acá si tenemos el pedacito hacemos lo mismo y si no tenemos el pedacito cortamos una forma y también le pegamos el papel ¿no? y acá tenemos para que ustedes vean acá no sé si lo ven la conservación acá podemos utilizar para que se seque rápido un secador de cabello pero en forma indirecta ¿no? y bueno y ahí queda el documento ¿no? para que ustedes vean que ha sido restaurado y después lo otro bueno acá también si lo tenemos al pedazo lo pegamos y si no lo tenemos al pedazo podemos hacer lo mismo que hicimos siempre trabajando con la cola y pegamos y acá vean lo tenemos al documento no sé si se alcanzan a ver el documento ahí restaurado y yo quería ver dónde estaba tenía los pedacitos que había guardado pero va pero ese es una manera no sé si se ha quedado claro eso es lo que nosotros podemos hacer en un documento ve cómo ha quedado el documento si hubiera tenido el pedacito acá también se los quería mostrar bueno no me quiero demorar pero no sé si han entendido clarísima la explicación bueno continuamos disculpen esto un poco medio incómodo incómodo trabajar en donde está pero les quería brindar estos pasos lo siguiente bueno eso es lo que venimos haciendo trabajando acá también todo lo que es el periódico también bueno acá trabajé yo un periódico de 100 años de una escuela el papel amarillento ustedes saben que el papel del periódico se ha hecho para que dure poco por eso muchas veces el papel se pone amarillo y se reseca y se empieza a quebrar a quebradizo bueno lo que hice yo lo humedete perdón lo humedecí con agua acá está van a ver lo humedecí lo rocié más o menos 5 centímetros fui tirando que cayera al papel una vez húmedo empecé a trabajar con las plegaderas pueden mostrarlo las plegaderas que van a ver en las imágenes y después en los faltantes fui trabajando con la metodología que les enseñó acá el rasgado y bueno quedó el material ahí lo que hicimos después se digitalizó y se la hizo la caja de guarda del libre de asia entonces a la escuela se lo entregó con la conservación curativa con una digitalización para que ellos lo puedan exponer o subir la página de Facebook o lo que sea y con su caja de guarda ese es el trabajo la siguiente bueno acá tenemos también las creaciones de injertos que yo les fui mostrando como iba haciendo en el documento la siguiente José Luis bueno la laminación que es lo que es la laminación la laminación acá vamos a ver que este procedimiento se aplica en caso de extrema friabilidad del papel o cuando se encuentra muy dividido ¿qué hacemos? le hacemos como van a ver en la fotografía con papel arroz toda una hagamos de cuenta que este es el papel arroz mostrarle acá y arriba yo voy a poner el documento en el papel de arroz ¿no? y lo voy a pegar al papel al documento de papel arroz y después lo recorto y bueno eso es la laminación que sirve para que el documento no se siga rompiendo más eso es muy muy importante ¿no? como van a ver ustedes ahí en la fotografía así que eso le da como una doble fuerza al soporte ¿no? el siguiente así se quedó claro el injerto de papel japonés en el lomo también con el mismo pegamento que venimos trabajando nosotros con en el caso en el caso cierto del rasgado se va a pegar en el lomo con la metilcelulosa y después se lo va a adherir ¿no? la siguiente creación de las bisagras ¿no? la creación de las bisagras eso también lo podemos hacer de este con el papel como están ahí inclusive acá vamos a ver que ustedes notan que acá hay una técnica que se conoce la técnica del rigatino que significa rayado en italiano ¿no? esta técnica se desarrolló en un instituto central de restauro en Roma allá por el año 1945 1950 ¿no? y acá va a consistir esta técnica en reintegrar las lagunas acá van a ver que van a aplicar líneas de color vertical y paralela que se van a poner como ven en la fotografía para darle cierto como una igualdad al papel original ¿no? esa técnica bueno ya lo hace acá ya estábamos hablando de una restauración a lo mejor nosotros podemos hacer solamente la curación preventiva de crear esta bisagra con papel arroz pero bueno si tenemos algún experto con esta técnica lo puede hacer ¿no? bien la siguiente bueno acá vienen los alizamientos ¿no? muchas veces les habrá pasado a ustedes que a lo mejor a ver si vamos a ver en el libro a ver mostrame José por favor bueno miren para que ustedes noten si se notan el brillo que hizo la limpieza con la metil y el agua destilada no sé si alcanzan a ver el brillo que se hizo y por ahí a lo mejor ustedes tienen un libro ¿no? que tienen la hoja doblada ¿no? que esta hoja así doblada y la quieren alizar entonces vamos a poner la hoja y con la plegadera la plegadera y en forma circular siempre trabajando con suavidad ¿no? la hoja se va a enderezar ve que ahí se endereza la hoja si en el hipotético caso que la hoja sea muy rebelde ahí vamos a utilizar eh agua destilada ¿no? para poder humedecerlo y trabajarlo mejor van a ver en la siguiente diapositiva el trabajo que hice yo con un plano y bueno y ponerle pesa ¿no? bueno ese el trabajo que hice yo en un libro donde se encontró el plano original del hospital nacional de clínica donde yo trabajo vieron todo doblado pasa a la siguiente lo teníamos que alizar se trabajó acá yo lo voy a les muestro acá en la foto se humedeció lo trabajé con la plegadera acá faltaba estaba todo rasgado le hice la curación con el papel arroz lo puse en exhibición me di cuenta que bueno que todo el muchas veces la temperatura estaba adecuada pero cuando hay visitante público bueno aumenta la temperatura imagínense 30-40 personas en ese lugar sube digo bueno se va a deteriorar pasa a la siguiente hablé con la facultad de arquitectura para que me lo digitalizaran lo digitalizaron al plano pusimos el plano digitalizado en exhibición y después se nos ocurrió hacer una maqueta tridimensional que es una maqueta que está exhibida en una de las salas del museo donde la gente puede hacer la visita virtual de cómo era el hospital en el año 1913 para que ustedes vean de aquella información que yo encontré en ese libro cómo lo llevé a la actualidad que así pueden hacer ustedes los que trabajan en alguna biblioteca en algún museo tengan este tipo de materia la siguiente bueno el análisis químico que es muy importante que esto el análisis químico que muchas veces es lo que pone ácido al papel por esto de la fibra de la madera y acá tenemos la causa interna de la acidez se puede resumir entre la materia prima que es de mala calidad como la pasta mecánica que vimos del periódico muchas veces para esta pasta mecánica van a incluir rankeantes y bueno también vieron que muchos libros o muchos documentos van a utilizar encolantes de alumbre o colofonia que eso también daña y después lo que produce la acidez del papel también son los factores externos que son la polución atmosférica la migración de ácido de un papel a otro si tenemos un libro histórico o un documento un libro del siglo XVI y le ponemos para separar cartulina está común no más esta cartulina que utilizamos en las escuelas que hemos hecho recién con el tiempo la acidez de la cartulina va a transmitir al documento antiguo entonces ahí lo va a arruinar hay que tener mucho ojo van a ver acá que se utiliza para medir el análisis químico un bolígrafo que es este que bueno de acuerdo cierto al color va a dar la acidez del papel lo ideal es que el papel para la construcción de los documentos tenga un 8,5 ¿no? de de su neutralidad del papel 7 está bien de 8,5 para allá ya es muy muy ácido y de 7 para abajo también ahí empiezan los factores a quebrarse a ponerse amarillo el documento por eso es muy importante sacar ustedes cuando hagan el desmontaje sacarle todos esos señaladores todas esas cosas que tienen los libros porque ustedes habrán visto que queda la marca del libro la siguiente José bueno en el caso de que se hayan humedecido o en la causa de alguna inundación siempre tienen que inspeccionar las instalaciones eléctricas ¿no? eliminar el agua del área afectada calcular la cantidad de material afectado averiguar si el material ha permanecido mojado durante más de 48 horas no dejen pasar el material durante 48 horas porque ahí es donde se producen los hongos ustedes cuando tengan gran cantidad de los desastres de material a los libros ¿no? me va a mostrar José Luis los libros ahí se mojan van a tener estas bolsas para freezer para la cerradura supongamos que el libro está muy humedecido entonces lo van a poner al libro en estas bolsas lo van a cerrar por supuesto el libro humedecido y lo van a poner en un freezer ¿no? por supuesto un freezer que no tenga tomate, carne, nada un freezer solo si no puede ser un freezer especial y ahí ustedes los van a tener y después cuando tengan tiempo van a ir sacando de uno y van a hacerlo todo el proceso cuando se trabaja en el freezer se saca se trabaja con papel secante y bueno y el libro se recupera un 99% que al contrario si ustedes lo ponen a secarse al sol vieron que el libro las hojas se empiezan a hichar si no tenemos estas bolsitas pueden ser estas otras bolsas de polipropileno también ¿no? eso es muy importante también para que ustedes tengan en el caso de desastre siempre les aconsejo tener como un botiquín de primeros auxilios con trapos con pedazos de toalla con máscaras con perdón con barbijos con todos estos elementos para la conservación tenemos que estar preparados así como utilizamos nosotros los botiquines ¿cierto? con genial curita bueno también tenemos que tener en la biblioteca un botiquín de primeros auxilios en caso de desastre bueno acá van a ver cómo tirar los libros poner urgentemente secantes o papel del rollo de cocina si tienen libros infantiles ¿qué papel de ilustración? vieron que eso se pegan y cuestan automáticamente se mojaron agarren recipiente hecho en agua destilada lo pasan por agua destilada y con una plegadera lo van despegando ahí lo van a salvar por eso tienen que actuar inmediatamente vuelvo a repetir el libro estuvo 36 horas agarró hongos pero si ustedes antes de las 48 horas empiezan a hacer todo este procedimiento se van a salvar de estos ataques de los microorganismos la siguiente José Luis bueno acá bueno separarlo bueno siempre acá están en los libros cierto en en el micro perdón en el freezer como yo les comentaba ¿no? lo importante no superponer volúmenes para evitar mayores deformaciones en los libros si tenemos documentos los pueden secar ¿no? hacer una soga con hilo de algodón y con broches de plástico y no de madera eso es muy importante las encuadernaciones de cuero y pergamino son prioritarias ¿no? eso bueno porque se deforman con facilidad ¿no? así que hay que trabajarlos los más rápidos que ahí realmente van a aparecer los cultivos de hongos la siguiente bueno ¿qué podemos hacer? acá bueno vamos pasa a la siguiente que está la misma que tenemos acá con el freezer bueno acá tenemos otro factor ¿no? que es el foxing el foxing muchas veces es por desacidificación ¿no? del papel esto de la ruptura de las moléculas ¿no? acá lo único que podemos hacer para detener el foxing es para que no migre de una hoja a otra es hacer barreras con papel libre de ácido y si no ponerle papel secante es la única manera ¿no? y si no tenemos papel libre de ácido también puede ser un papel barrera con una carga alcalina también que es importante que esto va a interrumpir el paso de una hoja a la otra el foxing es de color marroncito acá no sé les voy a mostrar en esto para que ustedes tengan la diferencia no sé si se alcanzan a ver bueno acá estos puntos marroncitos es foxing y lo que tenemos acá en la orilla no sé si se alcanza a ver negro del otro lado también negruzco esos son hongos pasivos hongos muertos un color gris el hongo muerto y el hongo activo es un color verde ¿no? bueno ustedes habrán visto cuando pelan una naranja o un limón tiran al tacho de basura y después al otro día cuando la van a sacar ya esa pelusa verde ese de terciopelo bueno ese es el hongo vivo la siguiente José por favor bueno ¿cómo se saca el olor de los libros? el olor de los libros hay tres procedimientos uno pueden agarrar las bandejas esto de los bañitos del gato con las mismas piedras no del gato la otra es utilizar la bandeja y agregarle silica gel la otra es con un secador de cabello en forma indirecta no se lo aconsejo pero la más fácil es echarle bicarbonato de sodio dejarlo 48 horas y después se lo limpia con un serpillo y se pone afuera y se saca el olor no utilizar desodorantes de ambiente sino con el bicarbonato de sodio acuérdense que los egipcios cuando hacían cierto mumificaban el cuerpo para que no largara olor le tiraban le ponían perdón bicarbonato de sodio eso es muy importante si ustedes ven que en las 24 horas no les salió el olor vuelven a dejarlo por otras 24 horas no tengan miedo que no les va a pasar nada y después con un pincel lo limpian la siguiente José bueno acá está el marbete que les comenté anteriormente acá está la cartulina de 125 150 gramos utilizar si no tenemos el papel libre de ácido papel alcalino el lápiz 2b o 3b y bueno ahí van a ver cómo va el marbete pegado en los libros el hilo de algodón no el cartón acá está el cuadradito 4 centímetros por 6 centímetros y de hilo tienen 20 centímetros de algodón la siguiente y se pega con la metilcelulosa la siguiente José bueno acá tenemos vamos a ver una introducción después bueno más adelante a lo mejor tendrá un curso de insectos y hongos estos también estas plagas que afectan los libros pasamos a la siguiente que acá ven son hongos y bacterias los insectos que son muy 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 importantes de tener cuidado no de la proliferación porque ellos se van a proliferar y van a dañar la documentación bueno acá tenemos el tipo de hongo ustedes saben que estos son hongos muertos como les mostré estas son bacterias no que bueno siempre buscan alimentarse este tipo de de microorganismos ustedes saben que las bacterias son organismos unicelulares porcariontes afectan el papel ya que degradan el aspecto y la celulosa para su alimentación estas viven entre 10 grados y 40 grados y bueno y se relacionan con los hongos ¿no? bueno acá vamos a ver que las bacterias producen manchas a veces medias rosas anaranjadas o amarillas y bueno los hongos son organismos del reino fungi ¿no? el estado de esporas son sumamente resistentes ¿no? y estos van a aparecer generalmente cuando tienen una humedad del 65% en los ámbitos o tienen una mala ventilación los depósitos o tienen una escasa luminosidad estos lugares donde están los hongos y ahí se van a desarrollar los hongos más comunes que se atacan en el papel son el aspergelius y el penicilio que no son tan dañinos para el ser humano la siguiente ¿cómo hacemos la limpieza con los hongos? la limpieza con los hongos siempre trabajamos en el campo vamos a poner friselina papel de afiche blanco papel sulfito ¿no? ahí empezamos a hacer el desmontaje porque este estaba bueno protegido con un protector de plástico acá bueno utilizando los guantes de nitrilo las máscaras si tienen máscaras que tengan respiradores mejor acuérdense que la máscara de tela el barbijo va a traspasar acuérdense que las esporas son volátiles la siguiente una vez que nosotros empezamos a trabajarlo vamos a hacer no sé si tengo acá tiras acá les voy a mostrar tiras de gasas estas tiras de estas gasas ustedes van a hacer pequeñas tiras que van a ver en la fotografía esas tiras estoy buscando donde he puesto yo alguna tirilla bueno supongamos que esta sea una tira después en el libro van a ponerlo en el libro van a poner las tiras así donde está por supuesto el hongo y ahí sí van a tener que trabajar con un pincel este que usan los pintores de cerradura y van a empezar a clavarlo fuerte para que el hongo se adhiera a la gasa esa gasa la van a tirar en una bolsa porque son residuos patógenos y así hacer varias veces pero ahí van a tener que hacer el preparado de alcohol del 70% más 30% de agua destilada es lo que utilizamos ahora también para desinfectarlo sobre el COVID ese es el procedimiento para echarle a la gasa clavarle el pincel y sacar los hongos una vez que se terminen todo ese residuo lo queman o lo tiran aparte y los pinceles se van a lavar con alcohol o con vinagre blanco no utilizar el mismo pincel para seguir limpiando los otros libros vamos a la diapositiva por favor la siguiente ahí está la preparación 70 de alcohol más 30 van a ver ahí la siguiente ahí está la explicación que yo les decía estamos rociando acá se está rociando ¿no? y bueno en la anterior se estaba rociando acá también muchas veces los libros esto es tan húmedo todavía entonces vamos a intercalar las hojas con papel secante mientras vamos sacando los hongos también se pueden sacar con una aspiradora manual y si no con la de filtro de agua vamos acá está ¿ve? rociado bueno vamos bueno acá está la goma y era la goma esta que yo les comentaba que también utilizo para hacer la limpieza de hongos acá van a ver también que hay bacterias estas son bacterias que tiene el libro y estoy trabajando si se dan cuenta con papel secante ¿no? porque la hoja todavía está húmeda este libro pasó a tener más de 48 horas de haber estado ¿no? después de que se mojó vamos bueno este es el caso mío el caso que tuve que trabajar de otro instituto que no tenía política de conservación los libros los habían puesto debajo de una bacha donde pasaba un caño nunca lo abrieron los costó abrir y bueno estaban todos llenos de hongo eran libros del siglo XVII yo me te hice agarrar la cabeza hicimos como una capacitación interna y bueno ellos nos ayudaron también y miren cómo quedaron miren cómo estaban y miren cómo quedaban que bueno yo me quise agarrar la cabeza porque digo tantos libros tanta enferma bueno esto nos llevó nueve meses de estar trabajando cada tres días lunes, miércoles y viernes y cuatro horas ¿no? bueno con algunos chicos que bueno que al principio sí uno o dos meses después quedamos solos la siguiente bueno acá tenemos muchas veces también las donaciones hay que ver en el expulgo qué nos sirve qué no nos sirve bueno acá es cuando llegan a la biblioteca bueno acá lo que dice el expulgo es lo que queda la que sigue que acá es donde vienen los libros enfermos la siguiente bueno acá les quería mostrar todos aquellos libros cómo fueron quedando ¿no? todos esos libros que estaban con hongos realmente era una pasta espantosa la que sigue hoy en día son todos esos libros que están con hongos que estaban ahí son todos estos libros ¿no? que es la parte histórica y bueno y acá yo hice el cultivo de hongos para saber qué hongos tenían de acuerdo ¿cierto? por la quimio que ya me estaba haciendo allá por el año 2016 2017 perdón y que dieron el tipo de hongos Aspergelius y Penicillium que no eran peligros y bueno tuve la oportunidad de hacer este cultivo porque bueno trabajo en el hospital bueno el laboratorio de micología bueno tengo muchas ventajas al estar en el hospital ¿no? para hacer todo este tipo de de la conservación ¿no? porque bueno tengo ahí los laboratorios tengo los microscopios bueno potentes ¿no? que ahí podemos hacer los análisis y todo lo siguiente bueno algunos algunos insectos que que dañan el papel como el pececito de plata bueno ese lo he tomado yo casualmente lo lo tenía el pececito de plata ellos buscan la cola o el engrudo del papel acuérdense que ellos buscan mayormente esto aparecen en la humedad ellos acá vienen a reproducirse y bueno muchas veces ellos se tienen que alimentar hasta que se hacen adultos ¿no? entonces por eso empiezan a comer los libros ya que ellos lo que hacen los pececitos son abrasión en la superficie irregular de los libros ¿no? la que sigue José la cucaracha ¿no? que bueno el pergamino el papel las encuadernaciones las manchas oscuras huecos hay otras alternativas vamos a ver la fumigación acá por ejemplo yo sé utilizar algo más natural la hoja de laurel ¿no? también sé utilizar también el ácido bórico también utilizado con la hoja de laurel el ácido bórico hace como las atrae perdón ácido bórico y azúcar el azúcar la atrae y el ácido bórico en las gases que para ellos son tóxicos bueno pero ahora las cucarachas son resistentes a todas así que bueno eso utilizamos también alternativo para no usar tantos productos químicos la siguiente José bueno siempre dejan las heces acá tenemos el piojo del libro los libros bueno estos los hemos encontrado ahí estoy desarmado lomo cuando vinieron estas donaciones porque se encontraron casualmente en los lomos donde están estas proteínas estas colas bueno que tienen proteínas y que bueno son el alimento para ellos ellos se van a dar cuenta cuando estén cerca de la biblioteca histórica algún libro y se empiezan a empezar picazón 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 bueno porque tienen así lo descubrí yo al piojo del libro entramos a picarnos todo el cuerpo y bueno así que desarme y ahí me di cuenta ya tenían piojo los libros la que sigue acá también tenemos bueno para que ustedes vieran como el dibujito la que sigue veo que está Marta Pizarro Marta Pizarro del centro regional también la que sigue bueno acá tenemos las termitas que bueno material que afecta el papel madera materia celulosa provocan galerías las que siguen este tema lo vemos superficial porque bueno después tenemos dos especialistas una es Mónica Medina de insecto y después tenemos acá Marta Pizarro que la veo en el chat que ella es especialista en hongo también es compañía del centro regional de obra sobre papel calópteros bueno que son el cascarudo a ver si tenía uno por acá bueno esto también esto busca acá les voy a mostrar son estos más o menos hay muchas especies son estas que están acá vuelvo a repetir buscan las colas dejan dañan con sus patitas como las cucarachas no ya buscan el cuero no dejan galerías y las excreciones este vamos pasando la polilla esto busca papel cartón lanas encuadernaciones pergamino dejan galerías también excreciones y capullos la que sigue José bueno la rata la orina de la rata es muy importante bueno muchas veces las donaciones vuelven a repetir no saben dónde han estado esos libros hay que tener mucho cuidado por eso manipular con guantes por eso si ustedes están a cargo de algún archivo biblioteca o museo tengan cuidado de mandar voluntarios que muchas veces los mandan a depósito a trabajar y bueno denle todo el equipo necesario de barbijo dafa guante todo todo y bueno una manera también es utilizar por ejemplo microcopio con luz UV como este que les voy a mostrar bueno este también lo compré por internet este microscopio que chiquitito que ahí van a ver con la luz que bueno que ahí eso podemos ver muchas veces es de color ámbar y la orina de la rata por eso utilicen siempre ustedes cuando reciban vuelvo a repetir donaciones materiales con guantes y barbijo y todo la protección necesaria porque bueno vuelvo a repetir los libros se enferman y no se enferman ahí después nos producen las enfermedades a nuestro a nuestra salud la siguiente bueno la rata lo que deja come come el papel y deja su materia es los excrementos acá bueno mira acá he visto que llega de la colección esta colección había estado en un garage donde las palomas se hicieron después las dueñas y bueno muchos de estos libros vinieron con materia fecal de paloma que el procedimiento que hice yo agarré cubetas con agua destilada la foto siguiente si la puedes pasar José Luis gracias fui desarmando el libro fui trabajando en este caso no tenía papel secante rollo de cocina y bueno con un vistaurí con cuidado fui sacando todo ese excremento la que sigue y miren como quedó el libro todo el procedimiento y ahí está el librito armado que hoy se encuentra en la biblioteca y bueno es consultado y bueno la señora que lo donó no lo podía creer así que bueno todo es un trabajo bueno que se hace este por ejemplo llegó como un libro de una personalidad muy importante en Córdoba Argentina para la gente que está de afuera bueno tuvo prioridad así que automáticamente es como pasó a terapia intensiva y lo salvamos la que sigue bueno la manipulación la recomendación es usar guante cuando quieren hacer alguna anotación usar lápiz 2B o 3B los almacenamientos horizontales para libros de gran tamaño y no poner mucho 2 o 3 ya sé que por falta de espacio falta de estantería muchas bibliotecas tenemos muchos estos documentos inclusive muchas veces de 2 o 3 filas no forzar las aberturas de los documentos encuadernados la que sigue José bueno esta es otra manera de sacar por eso es necesario dejar más o menos un centímetro para extraer el libro de la estantería que no lo agarren de la cofia porque lo desarman no tirar los libros para arriba que muchas veces hay gente que como no es no es mi patrimonio pero hay que tener cuidado ¿no? la que sigue bueno la fotocopiadora bueno gracias a las nuevas tecnologías esto de comer en la biblioteca que yo le había comentado la que sigue José Luis bueno el caso del traslado eso es muy importante nosotros vivimos con el traslado contratamos agentes del personal del hospital siempre lo comento ellos tiraban los libros en el camión hasta que dijimos no acá como la maestra de este señor que lleva en la carretilla y fuimos nosotros con los chicos y empezamos a trasladar hicimos de 5 libros algunos y algunos los pusimos en papel film pero apenas llegamos al otro museo lo desarmamos rápido y algunos hacíamos paquetes con atadura de hilo de algodón ¿no? esto es muy importante ¿no? utilizar hilo de plástico es muy importante también hacer el protocolo de traslado de materiales ¿no? acá en Córdoba el centro regional hay hay un libro que habla sobre nos mudamos y bueno cómo se deben hacer los traslados de bibliotecas cuando muchas veces le dan edificios nuevos o tienen que ir a otro lugar el mobiliario bueno el mobiliario es muy importante lo recomendable son la estantería metálica con chapón al costado para que no se caigan los libros no se rompan los documentos no se deben atar con hilo de plástico lo adecuado es tener ¿cierto? las cajas de archivos ¿no? nosotros por ejemplo utilizamos cajas de archivos las comunes pero las borramos adentro con papel ledesma de 80 gramos ¿no? y el pegamento para que cubrimos el papel lo hacemos de la metilcelulosa ¿no? y bueno y si son metálicas hacerle un tratamiento con antióxido como verán ustedes ahí en la fotografía las que tienen de madera bueno continuarán de madera la siguiente José también algunas con un tratamiento ¿no? como acá tenemos estos tratamientos acá tenemos uno que es el silamón ¿no? que es para los insectos bueno ustedes saben cuando hacen los techos de madera para los insectos ¿no? muchas veces van a proteger la estantería en forma de peine y lo ideal la distancia que tienen que tener del techo y del suelo entre 10 y 15 centímetros ¿no? y bueno y tendríamos que tener mobiliario para los documentos para planos para mapas ¿no? cierto especiales ¿no? algunos por ejemplo he visto en algunas instituciones que de escritorios viejos han hecho así con carpinteros separadores para guardar planos ¿no? y también con todo este cuidado ¿no? con toda esta protección ¿no? de para la madera ¿no? para que no los ataquen los insectos la siguiente José bueno la fumigación ¿cierto? eso hay que tener cuidado tenemos que primero investigar qué nos está dañando en la biblioteca si son cucarachas si son pececitos de plata si son ratas porque las empresas vienen y tiran en general ¿no? y también hay que tener cuidado porque dañan al ser humano y dañan a los limos por eso es muy importante primero investigar qué nos está atacando ¿no? la siguiente en cuanto a los productos ¿no? químicos bueno hay algunos que atacan específicamente hongos los fungicidas los insectos ¿no? los insecticidas cuando ustedes vayan a fumigar tienen que cumplir ciertos requisitos por ejemplo cerrar herméticamente las aberturas y las persianas cortar la luz regular la temperatura alrededor de 20 grados y la humedad a unos 70% ¿no? por supuesto que es muy importante que el producto químico no sea tóxico y usarlo en una concentración lo más baja que sea posible ¿no? bueno y se habrá estudiado su acción sobre el documento acá tenemos por ejemplo el óxido de etileno que se utiliza ¿no? esta mezcla en una cantidad de 3,8 kilogramos por metro cúbico y esto ustedes lo tienen que dejar por 24 horas ¿no? y bueno por supuesto cuando vayan a entrar a la biblioteca al archivo donde está en esta documentación antes abrir las ventanas la siguiente no es muy tóxico para el hombre después acá tenemos el timol se utiliza solamente si hay hongo esto se va a poner en un recipiente y la luz que le va a dar perdón con un foco de luz ¿no? para que se evapore acá tenemos que por ejemplo el timol se usa en la proporción de 6 gramos por metro cúbico ¿no? y bueno muchas veces también esto demora y después bueno hay que trasladar el documento afectado a una habitación auxiliar y dejarlo por 14 días y bueno en el caso que tengan cierto muy poco el volumen se puede hacer con un vaporizador ¿no? o un nebulizador ¿no? con una solución del 10% pueden ir intercalando hojas ¿no? que se vayan impregando con esta solución secada ¿no? también es de fácil usar no es tóxico y bueno y antes que todo ustedes siempre cuando vayan a intervenir en algún documento según las tintas tintas ferrogálicas hay que ver si no las va a afectar ¿no? siempre cuando ustedes quieran hacer un lavado como dije anteriormente agarramos con un pincel probamos si con la acetona se corre probamos si con agua destilada se corre con alcohol etílico si se corre y bueno vemos con qué producto podemos limpiar ese documento ¿no? esto es el timor se utiliza también en los hongos cuando están desarrollados y bueno y esto no elimina las esporas la siguiente bueno esto es acá cuando les mandemos el powerpoint ahí les he puesto un link de youtube como se hace cierto también una fumigación a través de estas cámaras ¿no? como se va haciendo todo el proceso ¿no? cuando ustedes hacen esta fumigación hay que ir abriendo poniendo papel secante en las hojas del libro cada 5 o 10 hojas hacerle como un rollito para que pueda entrar cierto todo este gas para eliminar ¿no? todos algunos insectos o algo que han quedado que bueno que que sería lindo después poder hacer esta capacitación con la profesora bióloga Mónica Medina que ya hoy en día también ha escrito unas recetas caseras ¿no? que pueden ser otras alternativas la siguiente bueno la desinfección puede ser por anoxia ¿no? que es recomendable bueno también hay que tener cuidado en algunas veces es eficaz en otras veces no es eficaz bueno también se utilizan estas bolsas que yo les mostré recién ¿no? esta bolsa para las pinches de acá que usted le había mostrado ahí se pone cierto todo el material y se pone el libro se lo cierra y se lo lleva a estas cámaras que anuncia para que cierto quede sin aire hasta la última larvita pero por ahí medio que fracaso también este sistema la siguiente José ah bueno tenemos el método de congelación que es recomendable y lo que no es recomendable que es bueno es de por rayo gamma ¿no? que es microondas eso es muy dañino para el documento o sea lo cubre de una cosa pero lo destruye la siguiente José bueno los insecticidas como algo casero puede utilizarse cierto el par de diéreo benceno que es la nastalina ¿no? que bueno se va a utilizar de la misma manera que el timol como yo le había explicado cierto una sala y se lo tiene que cerrar por 7 días también es efectivo el ortofenilfenol ¿no? eso bueno se utiliza cuando también hacemos restauración de los libros y dejamos un adhesivo fijativo en el documento ¿no? muchas veces también se utiliza el ortofenilfenol para ser preparado de pulpa ¿no? en algunos casos para hacer algunos injertos por ejemplo los libros comidos por termitas se pueden recuperar ¿no? esos libros se hacen estas pastas ¿no? que estamos comentando acá ¿no? y después se lo cubre a todos los faltantes agujeritos ¿no? también es un trabajo artesanal ¿no? la que sigue José bueno después tenemos las piretinas y los piretroides ¿no? que son aconsejables por ejemplo cabotrina usar un poquito ¿no? para desinfectar los pisos bueno acá también cuando usted tenga que hacer el montaje de documentos o libros en una exposición este es un mal montaje la siguiente el montaje se hace con cunas las cunas de montaje que en la siguiente diapositiva que van a ver las fotos las cunas se hacen de cartón libre de ácido ¿no? o si no podemos hacer cunas de montaje de documentos y libros con acrílicos y bueno y muchas veces cuando queremos hacer a lo mejor una exposición del libro y se hace se abre mucho el libro se viene la hoja usamos myler ¿no? y se hacen las tirillas y si no tenemos myler podemos usar este papel de polipropileno y hacemos la corte de tira y las tiras van a sostener la hoja en exposición si no tenemos plata para la cuna de cartón libre de ácido para de acrílico la otra alternativa como ven en la fotografía mostrarnos José se puede hacer lienzo comprar bolitas de tergopol y hacer almohadones ¿no? y ahí ponerle libro en exposición que si José nos muestra la diapositiva lo vamos a ver desde ahí vamos a ver en la fotografía vamos a ver acá el tipo de montaje la siguiente bueno este es un montaje que hice yo en el museo de libros antiguos la siguiente José bueno este es un poco esto que ahora con el COVID ¿no? esto de trabajar con los protocolos con fases ¿no? el ingreso de la biblioteca todo con la señal eléctrica la siguiente todo protegido la siguiente José bueno por supuesto bueno acá como hice yo como preparé la biblioteca ¿no? para recibir al usuario en cuestión de devolución préstamos o renovación de los libros previo a antes con una solicitud de turno ¿no? para ir estamos abriendo bueno se abrió ahora está cerrado de nuevo cuatro horas y se daba un turno por hora con el termómetro bueno explicativo el gel la que sigue José por favor y también teniendo la sección cuando se reciben los libros la sección de cuarentena donde van los libros el año pasado cuando escribimos el protocolo con Marta habíamos puesto que 14 días como mínimo para la cuarentena pero bueno viendo los avances en el mundo en Europa y en México más o menos hace falta cuatro días de cuarentena ¿no? eso es muy importante y bueno los libros que se prestan en el caso de las escuelas bueno desinfectarlos y dejarlo cuando son muchos manuales se pueden prestar pero bueno así es el trabajo que venimos trabajando ¿no? desde las bibliotecas la siguiente José bueno este es el final es un curso es un curso que en realidad tendría que dar en varias partes pero como dice el título de la capacitación es una introducción les agradezco a ustedes y a la asociación ¿no? espero que les haya servido que no se hayan dormido y bueno si quieren hacer alguna pregunta la pueden realizar sí había unas preguntas ahí pendientes Julio sí acá pregunta Jessica Méndez si el nebulizador no es muy o deja residuos de humedad no porque estamos trabajando con el alcohol y el agua detilada que son volátiles o sea eso ahí nomás automáticamente se separa así que no tengas miedo bien la escuela bien bueno recordad acá dice para el guardado de mapas Mariana y el guardado de mapas bueno tiene que ser el mobiliario adecuado y bueno tratar de ya sé que muchas escuelas a lo mejor doblan los mapas y los ponen a lo mejor en una caja muy linda donde los borran o los canastos de plástico lo tratado es de tratar de hacer planeras o mapotecas donde pueden estar escondados los mapas bueno catalogados y clasificados que bueno vuelvo a repetir así como les dije al principio no desesperen se puede hacer trabajen presentando proyectos cuando salen a licitaciones estas entidades nacionales municipales provinciales o internacionales que ceden dinero para la conservación no sé José no quiero decir nada pero desde la Conavit no sé si hay proyectos si dan presupuesto para la conservación preventiva en bibliotecas populares sí dentro de la línea de proyectos especiales está la posibilidad de hacer la conservación preventiva y por otro lado ahora ahí va a haber una propuesta más adelante en el segundo semestre para la cuestión de la digitalización que eso también está pendiente pero va a haber una línea de financiamiento para esos tipos de proyectos como esto Zo Saja yo se los voy a enviar a la bueno ya lo tiene José Luis el video al el powerpoint después te lo irá a enviar porque ahí nos mandaban también por facebook el video es que quieren facebook por un lado pero por otro lado ustedes tienen el canal de la asociación de bibliotecarios que si ustedes ponen en google o buscan en youtube ustedes tienen que poner la asociación de bibliotecarios de copa usted tiene que ir a una campanita donde dice que les llegue todas las notificaciones la campanita tiene que aparecer como si tuvieran dos tildes de esa manera ustedes van a estar suscriptos al canal de youtube de la asociación entonces ustedes van a recibir toda la información o todos los videos que se vayan a proyectar es decir videos que salgan en vivo o videos que nosotros después lo ponemos disponible para que pueda acceder todo el mundo este video va a estar específicamente en el canal de youtube permanentemente es decir que ustedes lo van a poder consultar a la mañana tarde o noche en cualquier momento y en cualquier lugar además no solamente lo pueden ver desde una notebook lo pueden ver a través de una pc a través de una tablet a través de un celular que medianamente tenga la capacidad de poder reproducir un video digital en el canal de youtube entonces ustedes se van a beneficiar de esa manera les recomendamos que se suscriban al canal nuestro de youtube para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones y después ustedes nos pueden seguir a nosotros en nuestra fanpage de facebook y que también ustedes pueden tener ahí la parte de cuando usted le pone el me gusta a la página hay también una opción para que ustedes le puedan agregar recibir notificaciones entonces todas las publicaciones de la asociación de bibliotecarios a ustedes les va a recibir al celular o al dispositivo que ustedes tengan vinculado que por lo general siempre es del celular ahí les va a llegar todas las notificaciones bueno Julio creo que estuviste respondiendo durante todo este tiempo gracias a América por su saludo nos están mirando desde Honduras Julio también teníamos una colega de Ecuador de Perú de Ecuador bueno agradecerle en general en el estado hemos estado viendo que la capacitación estaba destinada para nuestras bibliotecas populares de la provincia de Córdoba pero también para toda Argentina pero también hemos visto muchos intereses de otro tipo de bibliotecas y bueno también queremos agradecerles a todos los que se han anotado sepan que les vamos a estar enviando una certificación por la participación de esto que nos den tiempo para nosotros poder hacer la devolución y entregarles el certificado que nos den ese tiempo y agradecerles a ustedes específicamente a todas las bibliotecas populares que nosotros comenzamos con el foro de bibliotecas populares generado la actividad el mes pasado y que ahora estamos reafirmando ese compromiso para todas las bibliotecas populares y bueno acá con el capacitador con Julio agradecerle y a todos ustedes que están del otro lado que nos están siguiendo en nuestro canal de YouTube agradecerle sus buenos comentarios por toda la información que compartiste Julio por toda tu experiencia en este campo y bueno y ahí estamos viendo reflejado en la pantalla en el graf todos los comentarios de colegas de amigos que nos siguen permanentemente a la asociación de bibliotecarios y este es el aporte y esto es lo que nosotros queremos hacer permanentemente desde la asociación de bibliotecas de Córdoba hacia las bibliotecas populares puntualmente en esta actividad pero también para todas las bibliotecas como bien mencionó Julio para todas las bibliotecas en general pero también para archivos y museos así que muchas gracias a todos por el compromiso por el tiempo y a vos Julio como siempre como miembro de la comisión directiva agradecerte este tiempo no no bueno gracias a ustedes y bueno también invitarlos para la semana que viene el curso de introducción a la conservación de fotografías esa es la semana que viene bien la clase que viene o el próximo martes nos vamos a esperar también con otra propuesta sobre fotografía como material que también tiene para conservación prevestiva gracias Julio gracias a todos los que nos están saludando no gracias gracias José así que bueno muchísimas gracias Marcela Morales de Biblioteca Popular Mar del Plata también saludos a todos no quería nombrar a ninguno pero agradecemos a todos ustedes que se han conectado en estas dos horas y quince minutos muchas gracias gracias Julio y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde por este mismo lugar estaremos transmitiendo y compartiendo con ustedes acá junto a Julio otra capacitación más un gran abrazo y nos vemos hasta el martes que viene y cuídense y nos vemos